Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de las oraciones interrogativas indirectas. Son oraciones compuestas por subordinación sustantiva, es decir, equivalen a un grupo nominal y las podemos identificar sustituyéndolas por una cosa. Formulan una pregunta sin entonación interrogativa y por medio de una oración compuesta que tiene que llevar un verbo principal de lengua pensamiento, más un neso interrogativo, más otro verbo en forma personal o un infinitivo. Hay dos tipos de interrogativas indirectas, las totales y las parciales. Las totales llevan como nexo la conjunción interrogativa sí, que no tiene función sintáctica, y se limita a unir. Se preguntan o por la totalidad del enunciado o exponen una elección. Las parciales presentan un desconocimiento de una parte del enunciado. Sus nexos son los determinantes pronombres y adverbios interrogativos, que pueden estar precedidos o no por una preposición. Estos interrogativos forman parte de la oración subordinada y desempeñan en ella una función sintáctica, que es la de la parte desconocida del enunciado. Ahora vamos a comentar cuál es la función de las oraciones interrogativas indirectas. No la del nexo, sino la de toda la oración subordinada. Sus funciones son sujeto, complemento directo y término de preposición. Aquí es sujeto, puesto que determina el número del verbo de la principal. Esto es, la subordinada concuerda con el verbo da. Sin embargo, esta subordinada es de complemento directo, porque no establece el número de averiguaré. Las exclamativas indirectas formalmente son como las interrogativas indirectas, pero expresan ponderación. Sus nexos son los determinantes pronombres y adverbios exclamativos. En definitiva, las subordinadas sustantivas no solo son declarativas, sino que también están las interrogativas exclamativas indirectas. Formalmente, todas son iguales, pero sus significados y sus nexos son distintos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!